La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de izquierda. Soldados de Chile, comandantes de vicios y de titulares, y el almirante Merino que se ha autodefinado. Más el señor Mendoza, general Rastrero, que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha dominado el dictador general del carabinero. Ante estos hechos, sólo me acaba de decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el climen, ni con la fuerza. La historia es nuestra, y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que retestaría la constitución de la ley y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección, el capital foráneo, el imperialismo, huido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara a Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para a veces seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la moesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días siguen trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que su sociedad capitalista le dijo a la juventud. aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espiritualidad. Le dijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas gérreas, destruyendo los oleoductos y los gachoductos frente al silencio de los que tengan la vida de mi voz no llegaran a ustedes, no importa. Yo sabía no ser siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos un recuerdo que era el hombre de Chile que fue leal a la leal. El pueblo debe defender pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse a basar ni a quibillar pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición se tende a mi pueblo. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes salameras por donde pase donde vive para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chimón! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza que en el sacrificio no se les van. Tengo la certeza que por lo menos será una elección moral que castigará la felonía, la cobardía y la reacción.